La nostalgia de las pequeñas cosas, ópera prima del actor y dramaturgo Ángel Luna, se presentará únicamente durante cinco semanas en el foro de la gruta del Centro Cultural Helénico. La obra, seleccionada para el Circuito Internacional de Joven Dirección y Dramaturgia México 2016, es una pieza para dos actores, dos actrices, un ukulele y arena de mar, en la que cuatro protagonistas disertan y elevan pensamientos profundos, filosóficos e interesantes sobre las pérdidas, aunque lo perdido nunca se haya poseído. Desarrollando su historia a partir de la premisa de que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. A través de las preguntas, si tuviéramos la posibilidad de ir a un lugar en el que pudiéramos encontrar lo que perdemos, ¿nos sentiríamos mejor? ¿Sería más llevadero? Los personajes nos invitan a meditar y superar nuestras pérdidas personales. Esta puesta en escena entrelaza tres historias con las que el espectador logra identificarse. La mujer sin nombre en busca de amor propio, Mario, quien debe encontrar su identidad para poder avanzar. Y Globo, un niño que perdió a su familia y anda en busca de ella para conocer su pasado y entender su presente. La nostalgia de las pequeñas cosas se presentará del 23 de junio al 22 de julio en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Raúl Monroy, Notimex. Y regresa cuando crees que ha terminado, se confunde y se pierde cuando aún no ha comenzado.